Junto a Enzo estamos aquí en Lindor Motos en Calle Uruguay para mostrarles todas las novedades y en este caso, bueno, Enzo nos estuvo comentando un poquito la parte de fitness, de motos que pueden encontrar aquí ¿Verdad Enzo? Muchísimas gracias por recibirnos Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Muy bien Mira, acá estamos en Lindor Motos Uruguay 954 Les queríamos contar un poquito de la parte de fitness que tenemos que tenemos nuestra amplia variedad de bicicletas, ergométricas, elípticas, gimnasios, caminadores tenemos una variedad bastante extensa de todo lo que es el producto de fitness ahora que se viene el verano, vamos a decir, que todos quieren ponerse en forma y bueno, tenemos acá para presentarles y contarles un poquito de cada uno de nuestros productos tenemos, como ven, diversas marcas, modelos diferentes también por ejemplo, el que ven acá es un huelcamate, un caminador para un usuario de hasta 100 kilos después, como ven por acá, ya vamos progresando en unos más grandes, con motores más grandes el que ven por acá, por ejemplo, es un proform, hasta 135 kilos un motor de dos caballos y medio como ven, es un caminador que se puede trotar en él sin ningún tipo de problemas también tenemos equipo todo de pilates también, bien completo ergométricas, tenemos diversas marcas como ven, las ergométricas Winner ergométricas Winner, ergométricas Bravo spinning como ven, estamos bien completos gimnasios bueno, acá pueden encontrar todo lo que precisen para hacer sus ejercicios ahora en lo que viene la temporada también les queremos contar un poquito las motos que tenemos como ven, bueno, de lo que es de la línea de celeste tenemos toda la línea de celeste estamos muy completos, todos los colores, todos los modelos bueno, para la financiación tenemos la financiación propia acá de la casa que con una entrega de un 30% del valor nosotros le financiamos hasta en 12 cuotas el saldo bueno, cada moto basta decir que va con un casco de regalo ya sea financiada, contada como sea la manera de compra de la moto el casco va de obsequio les queremos contar un poquito de lo que es la Honda nueva la Honda Twister la CB Twister 125 esta moto la recibimos ahora una moto preciosa también les queríamos contar un poquito si quieren venir a verla sin compromiso les contamos un poquito de ella sus características, etc. digo, como ven es bien completa tiene llanta de aleación freno a disco tenemos medidor de Nasta que es importante que en la CB1 por ejemplo que es una Honda muy linda no viene y bueno basta más decirle que que pueden pasar por acá en nuestro horario de 8 de 8 de 30 a 12 del mediodía y de las 14 de 30 a 19 horas perfecto las opciones como ven son variadas aquí en Itnormotos así que están todos invitados a darse una vuelta por el local y la financiación como siempre es excelente muchísimas gracias Enzo será hasta un próximo programa bueno, muchísimas gracias Viviana que pases bien nos vemos en el próximo programa nos vemos en el próximo programa en el próximo programa ¡Gracias!